Hola a todos que tal, muy buen día, en esta ocasión vamos a ver como descargar datos de un GPS Garmin En este caso el que estoy utilizando es el modelo 60C-SX Es muy sencillo, lo más difícil quizás sería lo que vendría a ser la instalación del software Estos enlaces se los dejo en la descripción del video Lo primero es el MatSourcer, esta versión la tenemos que descargar Y los drivers de lo que son los controladores Esto por si su equipo no está actualizado Ahora bien, si el controlador de drivers y lo que es su cable no llega a funcionar Les recomiendo que utilicen lo que es Driver Buster Driver Buster es un actualizador de drivers Si a ustedes no les funciona su cable, pueden actualizar los drivers con esta opción Utilizar el Driver Buster, la versión que ustedes quieran Con eso lo actualizan, actualizan todos sus controladores Y de ese modo ya no les dará problemas lo que es su conexión con el cable para el GPS En caso de que el driver de la página no les funcione Este software les buscaría todos los controladores que hagan falta Simplemente los actualizan y ya sería todo Van a analizar y básicamente es todo Ahora bien, si a pesar de haber actualizado los drivers Su GPS sigue sin ser reconocido Puede que lo que esté fallando sean los puertos O en su defecto el cable Les recomiendo que utilicen un cable de marca No un cable sencillo Si es que ya no tienen el cable que traía el GPS originalmente Utilicen algún otro cable que sea de marca Las entradas anteriormente era un cable USB muy utilizado No recuerdo cual es el nombre de esta entrada Pero fue una entrada muy común anteriormente en los celulares En este caso lo que podrían hacer es conseguir un cable similar Pero de preferencia que compren uno que sea de marca Para que les sirva para transferencia de datos Y no únicamente como alimentación de energía Ya que si compran uno sencillo Únicamente les servirá para alimentar lo que sería Bueno, la fuente de poder para el GPS Únicamente sería un cable de alimentación Ya tenemos aquí lo que es el MatSource Y los drivers Instalamos los drivers Esos se instalan normalmente Simplemente le damos un clic Y esperamos a que comience la instalación de los drivers Es muy sencillo Otra opción de actualizar los drivers Como ya les dije es Driver Booster La versión que ustedes quieran Ya sea gratuita, de paga, como ustedes lo prefieran Lo que son los drivers no tiene tanto problema ¿Esto por qué? Porque a veces muchas versiones de Windows Cuando están recién formateadas A veces las mandan a formatear Pero quien les hizo el formateo No les instala los drivers necesarios Etcétera, etcétera En este caso como pueden ver Yo ya no necesito ningún controlador Todos los controladores están instalados Y al momento de que yo conecte mi cable USB Lo estaría reconociendo Pero ustedes también instalen Lo que son los controladores del GPS Del driver USB Para que eviten complicaciones Eviten problemas Esto es una instalación muy simple Solo le damos siguiente, siguiente y siguiente El que tiene más problemas de instalación Es el MathSource Que es el software para bajar los datos Si yo le doy Bueno, si yo lo ejecuto Al ser solamente un complemento de actualización Como pueden ver aquí dice Actualización CarmenWebUtDay Simplemente sirve para actualizar Por ese motivo No se va a instalar Yo ya lo tenía instalado Desconozco si por tenerlo instalado En este caso ya me corre a la instalación Sin problema Pero vamos a Bueno, vamos a comprobarlo Si me corre a la instalación Sin problema A ustedes no les va a correr Así que les explicaría como Aquí cuando ustedes tengan en esta pantalla Y le den siguiente Esto no les va a aparecer Automáticamente les va a arrojar Que algo está saliendo mal Un error, etc Porque ustedes no lo tenían instalado En este caso le daré salir Porque a mi si me permite la instalación Sin problemas Pero a ustedes quizás no les permite instalar Aquí lo que es el driver Ya quedó instalado Ahora vamos con la instalación Como se debería hacer Del MathSource Lo que debemos hacer es hacer un clic secundario Y con nuestro WinRAR O con lo que tengamos Le damos en extraer Y en una carpeta de preferencia Extraer en carpeta con el nombre Tal Esperamos a que se termine De descomprimir Aquí tenemos la carpeta Lo podemos hacer también sin descomprimir Pero es más fácil descomprimiendo Bueno, esperamos a que termine De descomprimir Ya terminó Y para poder instalar Lo que es el MathSource Primero tenemos que ejecutar Este software que tenemos MS-Mine Lo ejecutamos Esperamos a que se ejecute bien Para poder instalarlo Una vez que esté instalado Ustedes ya pueden ejecutar el MathSource Desde acá Desde el archivo sin comprimir Y se estaría instalando Sin ningún problema O bien lo podemos ejecutar De este Septum Como ustedes prefieran Ya está comenzando Lo que es la instalación Del MS-Mine .msi Ya terminó la instalación Ahora bien Lo que ustedes pueden hacer Es instalarlo Bueno, para conseguir Para seguir con la instalación Lo instalamos desde acá O desde la carpeta descomprimida En el Septum Como ustedes prefieran Después de haber hecho La primera instalación Ya les va a poder Instalar el software Únicamente daríamos Siguiente Y ya les aparecería Esta ventana Que anteriormente me salió Cuando es una instalación Nueva No les aparece Esta ventana Únicamente Les vota Que no se puede instalar Y se les cierra El programa Ahora lo instalamos Se instala sin problemas Y aquí le damos Que si Instalar este software Aunque no esté firmado Lo tenemos que instalar Esperamos a que termine La instalación Y verán que el uso Es muy fácil Dejamos seleccionado acá Para que inicie El MatSource Una vez Le damos en listo Los enlaces de descarga Están en la descripción Del video Ahí los pueden encontrar Y bueno Aquí tenemos el MatSource Lo que vamos a hacer Le vamos a dar En esta opción Recibir de dispositivo O en transferir Y recibir De dispositivos Como ustedes prefieran Acá Si a ustedes No les No les muestra Esta opción Aún no le reconoce El driver Puede que sea Que el cable No esté bien conectado O como dice acá Configure la interfaz Del GPS A Garmin U-Host El GPS Tiene una interfaz Donde se puede Configurar Esa opción De hecho Se van ustedes A menú En configuración De interfaz Y ahí pueden Poner en Garmin De hecho Por defecto Ya la trae Configurada De esa manera Pero si A ustedes No la tuvieran Es lo que tienen que hacer En este caso Yo no he conectado El dispositivo Lo tengo desconectado Por eso me aparece De esa forma Simplemente Le damos en Recibir Del dispositivo Procedemos A encender Lo que es Nuestro GPS En el GPS No deben Modificar Nada En caso De que no Les reconozca Como ya les dije Puede ser Su cable O en su defecto La interfaz Pero Es poco común Que suceda Lo de la interfaz Al final Del video Pondré Un pequeño Corto De como Configurar Esa interfaz En caso De que Fuera Su problema Bueno Estoy intentando Conectar Lo que es El cable Ya conecté El cable A lo que es La computadora Y ahora Simplemente Lo conectamos A lo que es El GPS Como ya lo mencioné No deben hacer Ninguna otra Configuración Únicamente Encienden El GPS Y lo conectan No hay nada Más que hacer Solamente Conectar El GPS Encenderlo O encenderlo Y después Conectarlo Como ustedes Prefieran No se tiene Que hacer Nada más Aquí Aquí ya me está Reconociendo Lo que es El driver Se está Instalando En este caso Tenemos que Esperar Porque Como pueden Ver No me Reconoce Aún Nada Esperamos A que se Instale El controlador Y Automáticamente Lo que es El MathSort Les tendría Que reconocer Esta opción Bueno Aquí El driver Va a tardar Al parecer Algo de tiempo Ya está Instalando El software En el controlador Dice Garmin USB Ya está Listo Para usar Le damos En cerrar Y Bueno Ya Aquí le doy En buscar Dispositivos Y ya me lo Reconoció Es el único Que aparece Y aquí Solo Seleccionamos Que deseamos Recibir Mapa Ruta Camino Por ejemplo Yo le pongo Mapa Y Watpoint Que es lo que Selecciona Ruta No Camino Tampoco Y le doy En recibir Y Automáticamente Baja Todos los datos Aquí dice Desconectar GPS Tras cada Transferencia La podemos Dejar Seleccionada O no En mi caso La dejaré Por default Ya bajó Los datos Únicamente Le damos En aceptar Y Aquí tenemos Todos los puntos Que se han descargado Ahora bien Lo que tenemos Que hacer Es simplemente Exportar Los puntos Guardar Todo este Archivo Y para Usarlo En Civilcat Nosotros Como podemos Ver acá Civilcat Si nos vamos A puntos Importar Aquí Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Las opciones Usar 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 coordenadas UTM Vamos a usar Coordenadas UTM La escala Círculos de proximidad Un kilómetro de dibujo Altura Unidades en dibujo Incluir Información de altura Dejamos todo Por default La excepción De que ustedes Quieran modificar Algo Pero de preferencia Lo dejamos Por default Le damos En aceptar Y El archivo Queda guardado Ahora simplemente En civilcat Buscamos la extensión De xf Le damos En ok Y Vamos A lo que es El escritorio Que es donde guardé El archivo Y es este Le damos En abrir Y tendría Que bajar Los puntos Como si fuera De una estación Total Bueno De manera similar Es una Función Más o menos Parecida Bueno Esperemos a que cargue Está cargando Los puntos Toda la información Esto puede demorar Un poco Dependiendo Dependiendo De su computadora De la cantidad De puntos De muchas cosas En este caso La velocidad De la computadora No me ayuda mucho Pero También El hecho De estar grabando Afecta más A lo que es Su velocidad Bueno Parece que va a tardar Un poco Lo dejaré Que continúe Si veo Que demora Mucho tiempo Pondré Una pausa Porque ya Tardo un poco Y no veo Que cargue Los puntos Ya Ah no Me apareció Esto es de Cantasia De la grabación Ah pero Ya también Me aparecieron Los puntos Aquí tenemos Los puntos Que en este caso Son los puntos Levantados Estos son los puntos Que levanté Y ya con esto Nosotros Los podríamos Utilizar Dependiendo De lo que Vamos a realizar Simplemente Le dan En archivo Guardar como Y aquí Seleccionarían De De XF Le dan en guardar Le ponemos que sí Y aquí Lo que queremos Que nos incluya Y básicamente Sería todo De ese modo Ya estaríamos Guardando Lo que son Nuestros puntos Así que No habría Ningún otro problema Es muy simple Muy sencillo De usar Vamos a ver La diferencia Si Le quitamos Lo que es La Creación De símbolos Vamos a quitarlo Y vamos a importarlo Nuevamente Puntos de terreno Importar DFT Le damos en OK Y nuevamente Buscamos El archivo Esperamos A que cargue Y aquí De nuevo Ya los tenemos Ahora bien Que pasa Si no nos aparece El texto Podríamos hacer Lo siguiente Archivo Guardar como Nuevamente Como DFT Le damos Que sí Le damos En esta opción Y lo que podemos Hacer Es lo siguiente Le damos En aceptar Lo abrimos Buscamos Una extensión De F XT Es esta Aquí están Los puntos Aquí tienen Su nombre Y simplemente Lo que podemos Hacer es Puntos Terreno Importar Y la volvemos A jalar Desde acá Igual nos permite Guardar como TXT Ya dependerá Mucho De como Ustedes Lo quieran Manejar Me parece Que tenemos La opción TXT Aquí tenemos La opción TXT Vamos a ver Como quedó El TXT Aquí está El TXT La diferencia Es que aquí Ustedes Tendrían Que hacer Más Limpieza Si ustedes Lo manejan Como TXT La limpieza Pues vendría Siendo un poco Más Complicada Yo lo veo Más sencillo El hecho De que lo metan Como Un Como lo hice Acá En esta opción Bueno No me quiere Abrir la ventana Bueno Aquí ya no me quiere Abrir la ventana De que la Minimice Pero bueno En este caso Lo que estaríamos Haciendo Es que se nos va A empalmar El dibujo Y simplemente Eliminar Lo que ya no nos sirve Básicamente Esa sería La función Que tendríamos Que hacer Ya me está Cargando La pantalla Como les decía Simplemente Se va a empalmar Ya tenemos Aquí los puntos De civil Car Únicamente Eliminamos Lo que no nos sirve Hay varias formas De hacerlo De manera Muy sencilla Pero Como el video Ya se alargó Demasiado En este caso No tocaré Ese tema Como les dije Lo pueden hacer En TXT Exportar Como de Extensión DXF Si no me equivoco Ajá DXF Hay varias formas Como se podrían hacer Incluso se pueden Utilizar En Global Mapper Que ya lo dejaría Un poco más limpio Hay muchos modos De bajar Lo que sería Esta información Y pasarla A lo que es AutoCAD Para hacerlo Más sencillo Eso fue Solo un ejemplo En un momento Les dejo La información De lo que vendría A ser El manejo En el GPS La configuración Por si ustedes No la tienen Hasta luego El manejo La configuración El manejo Algo El manejo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video